Los padres Dice De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por mí Y de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Ahí quedó Un bonito tema Dedicado por los padres Y ya no me encuentre aquí